Felicidades nuevamente por todo lo que has hecho en este año 2013 que está finalizando. Has ganado todo, hemos sido testigos, hemos seguido su participación, hemos visto los videos que están colgados en YouTube de casi todas las carreras que has ganado y la pregunta sería, ¿cuáles son los proyectos para el año 2014? Entiendo que el automovilismo es un deporte muy fortioso. Nosotros somos apasionados del automovilismo, hemos visto, creo, todas las carreras de YouTube, no solamente de YouTube, sino de todos los muchachos que corren, de Cañete, de Juan, de Raulito, Benítez, de Chatín y bueno, de Fórmula 1, incansablemente hemos estado con este sabatía Peter, que es un muchacho también bastante joven, que se ganó cinco carreras consecutivas. ¿Cuáles son los proyectos para el año 2014? Mucho alaico. Como ya han dicho, se necesita cubrir un presupuesto, sin embargo, los buenos éxitos de este año los hemos podido presentar a nuevos auspiciadores. Lógicamente estamos recién acabando el año y falta concretar, pero sí hay muchas buenas empresas importantes que están ligadas al rubro automotriz, como es Autopasa, como es Valvoline, que también es uno de mis principales auspiciadores, que van a apostar en un nuevo proyecto que tenemos por el próximo año. Nosotros ya estamos renovando un poco la imagen, un poco la estrategia y el arma deportiva que hemos tenido, que es nuestro Toyota Corolla, su Toyota Corolla del año 85, con un motor de 2.000 centímetros cúbicos con 200 caballos de fuerza. Pero ya creemos que es momento de renovarse. Renovarse porque justamente también las mismas empresas que buscan apoyarlos nos dicen queremos verte un auto más moda. Este es un auto ganador, por lo tanto queremos hacer que el auto que estamos presentando sea un auto ganador. Es un proyecto que nos va a tomar algunos meses desarrollarlo, seguramente el próximo año, cuando empecemos la temporada, no será tan fácil conseguir triunfo porque es un auto que va a estar en desarrollo, este auto ya estaba desarrollado cuando hemos empezado a ganar. Pero el objetivo del próximo año es disputar los caminos del INCA en la medida de lo posible para ganar la General. No solo ganar la Catedral de Eremus Superior, donde ya la hemos dominado dos años, sino ganar la General. Que nuestro nombre y que la provincia de Cañete suena como ya ha sonado el nombre de Nicolás Fux, de Raúl Orlandini, de Los Palominos, Ramón Ferreiros, Luchón Alaysa en los 90. Y si queremos buscar el máximo logro del automovilismo peruano, que es ganar la General de los Caminos del INCA, que sí lo podemos hacer, necesitamos un auto moderno, un auto potente, un auto que nos pueda permitir estar en competencias. Pero eso no va a ser posible si es que no tenemos apoyo de importantes oficiadores. Con Autopasa tenemos uno, con Valvolay tenemos otro. Pero necesitamos más apoyo para poder concretar ese sueño, que es ganar lo más grande de los Doloripos peruano, que es los Caminos del INCA. Me parece que correr un campeonato mundial es imposible, porque la verdad que es muy difícil solventar una temporada corriendo en Finlandia, en Grecia, en Australia, en Francia, en todo el mundo. En verdad es muy difícil solventarlo. Y no solo con los oficiadores se puede lograr. Hay que tener un aporte económico de otro lado, pero no solo se puede solventar. Hay que tener un auto más moderno y la experiencia que le ha gustado a mí. Es cuando empezó, nadie le dio estrategias. Entonces, para mí me ha sido muy sencillo empezar y poder estar siendo capaz de competir en carreras. Para una carrera como los Caminos del INCA, la preparación, en mi caso personal, la preparación física, es simplemente no importarme. Pero el estado físico, cuando estoy en competencia, no me afecta directamente. Este año tuvimos una etapa muy difícil entre Cusco y Cucho, que después de cuatro o cinco horas de estar ya en competencia, entramos a un baile cerrado, sin ventilación, caluroso al mediodía, totalmente deshidratados. Y esa ha sido la máxima prueba, el máximo reto físico que me ha tocado en el automovilismo. Y pudimos, pudimos pasar. Para mí la preparación de una carrera está en hacer bien una ruta, preparar bien un auto y pensar muy bien en la estrategia que vas a usar en cuanto a ritmo de manejo. Pero... A los 24 años, fui presidente y fundador de la Universidad de Cusco. Nada más, después de la reunión de Cusco, me dijeron automovilismo, y me aporté, creo yo, en esos años, a la Liga y al Deporte de Cusco. A mí me llama la atención, y lo voy a dejar a ustedes que son periodistas, que son comunicadores sociales, de la actividad de Cusco y el Deporte de Cusco y el Deporte de Cusco. En la Liga tenemos un precioso, como va a decir otra palabra, un policía deportivo, chicas. No sé qué rol cumple, más allá de ser actividades universitarias. No es un recinto deportivo, ni el nombre de un deportista, ni sin deprimir. Tenemos antiguo, mucho más antiguo, la garosa deportiva de Beto de López. En fin, un grupo de amigos, obviamente llegados al municipio, decidieron homenajear a los grupos de López por una garosa deportiva, pero durante mucho tiempo fue el único escenario del municipio cerrado, parte de la canchita que tenía la voz de Cibira en la comisaría. Entonces yo quedo a decir lo siguiente. Si tenemos un colegio deportivo, donde se juegan básquet y borde, ¿cuál es una liga de básquet y borde que hay de mí? Cero. ¿Cuál es el deporte que practican las mujeres canitanas? Ninguno. Ahora se dicen estudiar, no se vayan a las discotecas, no, que adorren las calles, asiamos, etc. Pero no hay formación deportiva. Y aquí hemos tenido, y nos vamos a ir olvidando, como en la deportista mujeres, y nos podemos ir olvidando de ellas, porque no había continuidad. Hoy ya venimos a un comentario, a una empresa que es curiado, y lo que es el mundo, es un poco la continuidad de algo que me sigue yo como participación. ¿Por qué el periodismo deportivo de la gente no comienza una excusa seria? ¿Por qué la responsabilidad de ustedes, como comunicadores sociales, comentar el deporte, hacer las críticas respectivas? ¿Por qué razón el municipio? Entiendo que es el propietario del municipio, no tiene un concejal como oficina.